El ministro del interior Rafael Filizola desafió al canciller del Brasil Celso Amorim a presentar los casos concretos de brasiguayos amenazados de manera que el gobierno investigue la denuncia, expresó esta mañana luego de su habitual encuentro matutino con el presidente de la república Fernando Lugo en palacio de gobierno. En este caso se actúe con seriedad y con responsabilidad. Cuando se hacen denuncias, estas denuncias se tienen que sustentar mínimamente, se tienen que hacer formalmente y sobre todo, sobre todo no se pueden presumir que las denuncias son ciertas antes de que por lo menos se acerquen evidencias mínimas y se lleve adelante un procedimiento que finalmente determine si las denuncias son correctas o son incorrectas. Ahí es donde yo cuestiono justamente la seriedad con que se maneja este tema. Reiteró que en el país se garantiza el derecho a la propiedad privada para paraguayos y extranjeros.